Matricardi, arriba responde Monzón, con él estaba Rinaldi, parecía falta, la recupera Ledesma, la falta contra Ledesma de Ventancur, lo van a molestar a Ventancur, la sufre Ledesma, este tiro libre para argentinos. Reclaman una falta anterior contra Monzón en el salto. Y el mediocampo de Boca sigue sin aparecer, y allí Ledesma, sobre todo Ledesma, ha ganado mucho. En los cortes, en la capacidad para ir a anticipar, a leer, antes que los demás. Tiro libre para...